Luego de luchar por varios meses de una penosa enfermedad, falleció el exárbitro de fútbol, Carlos Eduardo Gil. Sí, la verdad muy triste, toda la familia de Azorbizán Barranca Bermeja está muy triste por esta rápida partida de nuestro compañero, instructor y amigo, Carlos Eduardo Gil. Gil hoy es recordado por el Colegio de Árbitros, el cual con un grupo de jóvenes lo fundó. A Calito siempre lo recordamos como una persona alegre, siempre dispuesta a colaborar, dispuesta a ayudarnos en todo lo que es la parte arbitral. En lo personal siempre lo recuerdo porque él prácticamente fue mi padre en el arbitraje, él fue el que me impulsó y me llevó hasta donde yo estoy hoy en día. Carlos Eduardo le abrió las puertas a muchos de los árbitros, los cuales han estado en el ámbito nacional. Cuando él sale del arbitraje pues queda el cupo de él prácticamente, como dice uno, y muchos árbitros estuvieron ahí buscando ese puesto. Afortunadamente pues yo tuve esa oportunidad, él me la brindó, como dice él, me dejó ahí en la línea de la cancha y de ahí en adelante pues yo fui tomando mis propias decisiones en el campo de juego. Las honras fúnebres de Carlos Eduardo Gil se cumplirán hoy a partir de las 3 de la tarde en la iglesia del barrio La Floresta.